¡Eh, Caro! ¡Qué bien registras, Caro! Señoras y señores, mientras vemos a la espectacular Carolina Flores, les tengo que decir que ya tenemos en estudio, nada más y nada menos, al tatuador más brillante de Colombia, él es... ¡Juan Pajo! ¡Bienvenido a Sarmelopura! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué actitud! ¡Qué actitud! ¡Tiempo sin verte, tiempo sin verte, sentate aquí en el set más cuerdo de las franjas de la televisión a nivel mundial. Y vos sos de talla mundial, Juan. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidísimo, te aprecio mucho. Gracias, Santi. Te quiero mucho, loco querido. Casi no llego por estos trancones de acá de Medellín, pero bueno. ¿Cómo iniciaste en el mundo del tatuaje? Hay que decirle a los medellineses que eres manizalita. ¿Cómo inicié? Sí, inicié en Manizales. Mi papá es pintor, artista y pues yo siempre lo estuve acompañando en sus trabajos y por los laditos se me empezó a pegar el arte, pero pues el arte yo quería era ser tatuador, pues desde chiquito ese era mi sueño, pero no había mucha información, entonces todo fue mucho más lento. Ya llevo 28 años tatuando. Ah, pero breve. Toda la vida, toda la vida. 20 años llevo acá ya, voy a cumplir en Medellín. Es un medellinense más. Sí, total. Juan, yo sí te quiero preguntar, ¿cómo ha sido ese apoyo de tu familia? Ya que nos cuentas que desde pequeño, digamos que ellos estaban permeándote de este arte. ¿Y cómo decides ser tatuadora? Hoy, coedarte con figuras de la música, como J Balvin, por ejemplo. Pues, para mí fue muy sencillo porque no tuve esa familia que era cohibidora y que no dejaban pues que uno... Como más conservadora. Sí, no, la mía no, era al revés, un poquito agipados. Entonces, en sí me dejaron hacer como lo que quisiera, pero no era pues lo que quisiera, pero sí me dejaron como explorar mucho el arte. Apreciado Juan, qué pena interrumpirte así, sino que es que tengo un energizante natural que Caterin Porto me dio. Yo tomaba macha todos los días. Oye, macha, ahí ya le dio la clave a los cibernautas. Ay, mira mis tatuajes ahí. Loco, loco, aquí que estamos viendo estos tatuajes bellos que tú realizas, decirle a los televidentes que eres el tatuador de rostros más reconocidos del país, pero te iba a preguntar una insólita, ¿cuál es el tatuaje más crazy, más loco que se llegó a hacer una clienta o un cliente? Es decir, ¿te llegó la potra Zaina a hazme aquí el nombre de mi chico? No, pues en la época que uno le tocaba hacer de todo y no era lo que uno quisiera, pues no podía uno escoger como su categoría, sino que estaba uno en la prueba y el error y en la práctica llegó un vecino que yo creo que me odiaba muchísimo porque yo hacía mucho ruido con el metal también. Entonces, sí, tocó batería. Mezcla espectacular. Me encanta el metal. Uy, ahorita la voz es un poquito. Bueno, entonces, yo creo que por el odio del vecino, me dijo un día, quiero tatuarme, y yo pensé que era... ¿La izquierda? No, me dijo, me quiero tatuar un delfín, y yo... Ay, el clásico. Espere, pero quiero que empiece aquí y pase por la nieve y me salga por detrás. ¿Qué? Era una mapana X realmente lo que me quería decir. Y pues yo le dije, por molestarla, le dije, sí, claro, debo una mejor. Entonces, a las cinco nos vemos en la casa. Yo quiero que me vea mi esposa y mi hija. Y me tocó todo ese show así súper bizarro. El papá biringa. El papá biringa, haciendo así. Yo por allá viéndole eso, pues creo que fue la primera y última vez que hice algo así. Igual yo me he negado mucho a hacer esas cosas. No, pero ya te negas. Sí, ya me niego. Bueno, contanos, aquí viendo imágenes de tus tatuajes, ¿cómo fue tatuar a J Balvin, a Silvestre Dangón? ¿Cómo llegar allá? O sea, ¿te buscaron por tu línea o en tu proceso como artista? Yo tatuaba, yo conocía a Balvin antes de que... Fuera J Balvin. No, fuera J Balvin, pero era en la época de AKT. Sí, el Neko. Entonces, a él lo tatuaba un amigo mío. Y me lo presentaron un día, pues el man, pues, ok, hola, pajo ya. Pero luego ya un bajista de él se tatuó conmigo, se empezó a tatuar conmigo y le dijo un día... Y el parcero de parcero, ¿quién te hizo ese tatuaje? Eso, ¿quién te hizo esos tatuajes? Entonces, él dijo, yo quiero hacerme un tigre en la mano. Se le dijo, le tengo el mejor y ya desde ese día ya lo empecé a tatuar y ya creo que como cuatro años tatuándolo seguido. O sea, ¿tú eres el del icónico? El de todos. No, ¿cuántos tatuajes tiene de Balvin? Yo creo que le he hecho, no sé, no le he contado. ¿O que tú le hayas hecho? Yo le he hecho por ahí 40. Por ahí 40. ¿Y tú cuántos tienes? ¿Por qué tienes demasiados? Yo creo que tengo como 30 y pico, pero no me los he contado así. ¿Y...? ¿Y es una adicción los tatuajes, pajo? Es una adicción. Yo soy adicto. Entre más años, más duele. Todo. ¿Cómo así? Espera. No, o sea, aquel joven que se hizo la abejita con los puños en décimo y a los 32 ya se quiere cambiar el concepto. Pero ya le va a doler mucho más. Le va a doler mucho más. Sí, ya a uno le duele todo. Yo me aguanto como dos horas. Antes era sin mente, me trasnochaba que me tatuaran en el pecho, todo, pero ya no. Sí, ya no. Bueno, ¿qué es lo más difícil de tatuar? Digamos, la sensibilidad de algunas partes del cuerpo, la complejidad. Sobre todo en lo que yo hago. Sí. Como es realismo, lo más complejo es todo. Lo más complejo es todo. Sí, porque no puedo decir, porque es realismo. No puede ser, ah, sí se parece a mi hijo. Porque hay unos hijos y unos bebés que parecen como un abuelito, ¿no es mi hijo? Sí, sí. Pero entonces el mío tiene que quedar tal cual y eso... Tatu Nightmares. Sí, eso es una pesadilla. Pero tiene que ser idéntico que la persona acabe y diga, uf, o sea, que salga mucho más feliz de lo que pensaba que... Yo soy un cliente súper satisfecho. Sí. Y Pajo ha retratado idénticamente a mis hijos. Pajo, para nosotros ha sido un verdadero placer. Y gracias por el regalo que me dio la alcaldía, el consejo. Por favor, es que usted es brillante, apreciado, Juan. Yo quiero que en 20 segundos usted le diga a los medellinenses que el tatú es un arte. No, pues yo pienso que los medellinenses ya no tienen que... Pues eso ya lo saben, porque hace mucho tiempo la gente lo veía raro. Al cambio ahora usted ve en los trabajos gente, meseros. Ahora yo, por lo menos, la mayoría de mis clientes son abogados, médicos, internistas y ya están súper tatuados. Entonces ya se da uno cuenta que ha pasado ya eso a otro lado, todo el siglo de que no era arte. Gracias por acompañarnos, loco, querido. Gracias a ti. A ver, párate, pues a ver, nos despedimos aquí como unos panos locos. ¡Epa, mi llave! ¡Epa! ¡Dame la vuelta, dame la vuelta, dame la vuelta! ¡Triunfé, triunfé! Juan, ¿tus redes sociales para despedimos? Mis redes sociales son Juan Pajo, en Instagram y también en Facebook, lo mismo. Muchas gracias a usted. Bueno, ¿y con usted sí es fácil encontrar una cita o qué? ¡No! Es que no, todos sinceros, que no, no es fácil. Oiga, me tocó invitarlo para que me dé cita y el conchudo mínimo me dice en siete meses, porque es que tiene una agenda culpa. Sí, como siete meses, más o menos. ¡Loco, querido! Y la pido ya en siete meses, bueno, ahí están en las redes sociales para que vean el trabajo de este gran artista y piden su cita, porque si no la piden ya en diciembre les toca el tatuaje. ¡Listo!